Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy no voy a dar muchas vueltas, voy a ir directamente al grano. Bueno, de hecho, nunca doy muchas vueltas, ¿no? Hace poco hice un video sobre cómo crear varios canales de YouTube con la misma cuenta de Google, pero esto se actualizó. Sí se puede seguir creando canales con la misma cuenta, pero ahora se hace de otra forma. Así que quería mostrarles eso. Bueno, para crear otro canal con la misma cuenta de Google, yo lo voy a hacer con este, hacemos clic en nuestra foto de perfil y entramos en configuración, o puede que les aparezca ajustes, depende del idioma que tengan seleccionado. En este caso es Español Latinoamérica, si tienen Español España, aquí les va a aparecer ajustes. Entonces, entramos ahí, ahora damos clic en crear un canal nuevo, aquí. Esperamos un ratito. Suscríbanse a mi canal, por favor, ¿sí? Van a aprender muchas cosas, se los garantizo. Y activen la campanita, porque de nada sirve que si se suscriben y no activan la campanita, porque si no la activan, no van a recibir notificaciones cuando yo suba un video nuevo. Así que ya saben. Ah, comenten y dejen un like, ¿ok? Bueno, ya estamos en esta página. Antes aparecía esta, miren. Aparecía así, ahora cambió. Aquí es donde muchos se confunden, digamos. Fíjense. Dice. Comprendo que estoy creando una nueva cuenta de Google con su propia configuración, incluidos los historiales de búsqueda y reproducciones de YouTube. Muchos piensan que se va a crear otra cuenta de Google. Y no, gente. No se va a crear otra cuenta de Google. Yo lo he probado y no se me creó otra cuenta de Google. Así que háganlo con tranquilidad, ¿ok? En este caso yo voy a poner canal nuevo, solo para la demostración, ¿ok? Bueno, una vez hayamos puesto el nombre del nuevo canal, marcamos esta casilla. Ah, aquí me olvidé de mostrarles esto. Dice. Puedes ver y cambiar la configuración de tu cuenta de Google en... Mamamamamama. En cualquier momento. El nombre de tu canal estará vinculado a una cuenta de marca y administrada por mateosilva077.gmail.com ¿Lo ven? No se va a crear otra cuenta de Google. El canal se va a vincular a este correo electrónico, a esta cuenta de Gmail. Bueno, damos clic en crear. Otra cosa, si les pide verificación, si tienen la verificación en dos pasos, esas cosas. Si reciben el código de verificación, verifiquen su cuenta, ¿ok? En este caso a mí no me pidió nada. Y aquí está, miren, canal nuevo. Ahora vamos a ver si se hizo con la misma cuenta de Google. Hacemos clic en la foto de perfil. Nos vamos a administra tu cuenta de Google. Esto es para que me crean, para que no me digan, no, eso es un mentiroso, que si se crea otra cuenta de Google. A ver ahora, ¿qué había que hacer? Ah, sí. Hacemos clic aquí, otra vez en la foto de perfil. Y miren, dice, esta es una cuenta de marca. Ok, si fuera otra cuenta de Google, aquí saldría la dirección de correo electrónico. Pero no, este canal está vinculado a esta cuenta de Gmail o de Google. Y eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Chau.